Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡San Antonio! ¡Families! Hey, hey, crew, tell me, now, how the fuck are we all family tonight? It's good to be back here, man, I'll tell you that. Thank you so fucking much for coming, man. You guys are fucking awesome. I'm telling you. You know, we've been coming out here in San Antonio for over fucking 10 years now. One thing we never did was play this fucking song, so let's see how that shit goes. Hit that shit, Yasuko. It's a movie. It's a movie. It's a movie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Más dolor es constante y fuerte, y no espero de un mundo mejor para ninguno. En realidad, quiero que mi dolor se manifieste. Quiero que me desiste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, you're gonna get it This song is called Lake Boudop ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!